Cómo funciona esta automatización de Motic. Como verás, como te dijo Gabriel, tenés el motor reductor. Esta manijita sirve para, en el caso de corte de energía, pasarlo al modo manual. Y a su vez, cuando da a la calle, lo conveniente es agregar este dispositivo, que es una electrocerradura, que no hay que preocuparse, es de 12 volts de baja tensión, que se comunica con el equipo, y permite una traba adicional, cosa de que los delincuentes, si empujan del lado de afuera, le cueste el motor, más la electrocerradura, le sea prácticamente imposible. Acá con el control remoto, te voy a mostrar cómo funciona. Ahí lo abrís, la chicharra que escuchaste es el despegue de la cerradura y la puesta en marcha del motor. Ahora, la traba que lográs con el motor, se logra a través de estos brazos que te mostró, acá están en el piso, con este ancho. Son de diferentes largos, porque eso depende de la altura del portón, pero como verás, estas planchuelas son prácticamente imposibles de doblar con una fuerza humana, ¿no? Así que la clave de no poder violentar el portón radica justamente en estas planchuelas que son hechas acá en Argentina por Marcelo Calcaño, que también es la persona que nos proveyó del video, donde se ve claramente que no pueden desplazar el portón para acceder por debajo y tratar de generar una abertura para sacar lo que se encuentra dentro de la cochera. La planchuela está aquí al lado. La planchuela, sí, si el camarógrafo accede por un costado, se va a ver la planchuela ya conectada a través del equipo, pero como te mostré recién, en el piso la podés ver claramente el espesor. Este, bueno, y eso es la razón por la cual no pudieron ingresar. Este es uno de los dispositivos, ¿no?, para lo que se llama, se denomina portón levadizo. Hay otros automatismos, pero bueno, lo que se ve en el video es este tipo de accesos. Antonio. ¿Cuánto, perdóname, cuánto tarda en, cuánto tarda un control remoto en abrir una puerta? ¿Cuál es el tiempo que demora? Este equipo estándar, el equipo estándar, este equipo está, tarda 15 segundos en abrir del piso al techo, ¿no? Hay otros equipos, este mismo motor con otra electrónica, que abre en 7 segundos, que se denominan rápidos, ¿sí? Eso está a elección de, bueno, del cliente, del consumidor. Y en 7 segundos me lo baja y lo cierra. ¿Qué tipo de equipamiento quiere, no? Sí, exactamente. Hay dos modalidades, te repito, el estándar, que es este, y el rápido, que abre y cierra en la mitad del tiempo, con una placa electrónica distinta, ¿no? Porque uno de los principales problemas es lo que tardás en abrir y cerrar la puerta para entrar. Bien. Sí, en realidad, en realidad esta historia comienza con un robo que se da en 2022 y que se intenta repetir en 2023, que lo estábamos mostrando recién. Por eso nos llamó la atención a nosotros, a nuestra producción, es este robo, mirá. Este robo fue en Caseros. Recordemos el robo porque fue en octubre del año pasado, ahí estás viendo la imagen. Como un grupo de delincuentes va a vulnerar la puerta de ingreso y se va a terminar llevando de todo, se llevaron motos, bicicletas, bueno, y se termina yendo del lugar con todo lo robado. Ahora, este fue, insisto, el robo de octubre del año pasado. Mirá cómo se fueron. Entraron rápido, se fueron rápido, hasta intentaron bajar el portón. ¿Qué pasó en los últimos días? También en octubre, un año después. Va a pasar esto que vas a ver a continuación. Esto nos llama la atención porque nos dicen, che, intentaron robar en el mismo departamento, en el mismo edificio. ¿Y cómo intentaron? ¿Y por qué no pudieron? Ah, no pudieron porque le pusimos un nuevo dispositivo. Este es el video nuevo, mirá. Ahora, intentan, los mismos, intentan abrirlo, de la misma forma, misma metodología, con fuerza. Pero claro, esta vez no iban a poder porque estaba esa traba. Entonces yo pregunté a la persona que vive en el edificio, digo, che, ¿qué cambió del año pasado ahora para que no puedan entrar? Porque la metodología fue la misma. De hecho, este es uno de los robos que se repite en todo el país. Y me dicen, no, le pusieron una traba. ¿Pero una traba qué? ¿Que tenés que bajarte del auto para abrir? Bueno, en esta introducción, Antonio, es que terminamos llegando a este lugar donde tienen un mecanismo que, fíjate, que hace el lugar más seguro.